¿Qué tal amigos de Radiación TV? Andamos aquí dando el rol en esta plaza Texcoco y pues nos encontramos a los amigos de la Razante Radio, están grabando como siempre, ahí están haciendo sus entrevistas y pues esta plaza otra vez se va a poner así bien chida, anteriormente podíamos venir a jugar videojuegos y todo eso pero pues ya la abrieron después de la pandemia, hoy tenemos un evento de Hot Wheels, aquí vemos que juegan, se echan las carreritas aquí los amigos están poniendo sus carritos ahí bien chido, porque van a jugar una carrera y se ganan los carritos, vamos a ver que tal juegan, vamos a ver que tal ahí están listos, ahí está, qué buena onda, pues ahí está, estamos aquí con los amigos del Hot Wheels tienen un gran, es una plaza llena de cosas bien chidas, vemos aquí tenemos la gran variedad de juguetes, verdad está bien chido acá ¿Quieres enseñarle uno? La pura colección señores vamos a ver de este lado de este lado vemos también otros amigos con sus puestos, donde pueden venir a comprar los juguetes coleccionables bien padres, bien padres, en esta plaza se hace siempre un evento de Hot Wheels cada año y hoy tocó en el 18 de abril, hoy domingo 18 de abril vamos a ver este que está aquí vamos a poner una gata chida, le voy a pintar este y a lo mejor los interiores se los repito ¿Quieres que lo dejen? no, si está bien, de hecho estamos en vivo, no es cierto, estamos grabando, a ver si se puede tranquilo ahí está bien chido, que otros tenemos por acá, acá tenemos otros así también que están, están sueltos ahí está, pues vamos a seguir de este lado por acá grabando ahí estamos, traemos las colecciones bien chidas, verdad, para todos la gente que viene, cada año hacen este evento ¿no? de Hot Wheels y este... bueno, de hecho cada mes, pero ya... ¿cada mes lo hacen? o sea que, yo sabía que cada año, como es posible ah, bien, o sea van a hacer otro el siguiente mes, igual ya nada más esperamos fecha o quién sabe sí, exactamente ah, pues ahí está amigos, para que vengan a... aquí, bueno hoy es 18 de abril, domingo sí, ¿no? pero la próxima, pues no sabemos, nos van a avisar ¿no? las fechas las fechas, sale pues, pues ahí para que esperen las fechas qué buena onda que... tres gracias prácticamente de los eventos en Texcoco, uno de los primeros eventos después de la pandemia creo que es este es el primer... ahorita no... ese es el primer... sí, ¿verdad? después de que hicimos el... el aniversario hasta ahorita bueno, pues ahí está, entonces vamos a invitar a la gente ahí, yo busco sus redes sociales para compartir, que vengan cada mes si es posible ¿no? esperamos que sí vamos de este lado, aquí hay carritos, puedes conseguir carritos de 20, 25 y 30 barotes ¿verdad? ahí están, miren, vamos a ver este este se ve que está chido, ahorita venimos a comprar unos, aquí están los más... me imagino que más caros ¿no? están aquí unos... estos son todos de película ah, mira, el del Groove, el de Batman no, salió con la máquina del misterio ah, órale el de Spider-Movil Spider-Movil el de Minecraft Minecraft, órale, también está el de Minecraft ¿y cuánto andan más o menos? ¿cuánto andan más? pues alguno, así para más o menos saber el precio este está en $6.50 ¿$6.50? toda, toda completa ah, ya todos, todos, todos órale, no, pues está bien chido bueno, pues vamos a seguirlo mira, ahí están los de Rápido y Furioso, que están de moda, ya viene la película otra vez Rápido y Furioso, la nueva serie de Rápido y Furioso a los amigos para que vengan a visitarlos dicen que cada mes van a estar, ¿sí es cierto? o puro choro ah, sí, cada mes ¿cada mes? bueno, si la pandemia nos permite si nos permite el COVID, ¿no? pero pues ahí está la invitación pues ahí está amigos de Radiación, ¿no? vamos a seguirle por acá de este lado acá tenemos más, más, y más, y más, y más, y más, y más juguetes miren nada más toda esta gran variedad de juguetes las colecciones del Hot Wheels aquí vemos que hasta de... pero de héroes y todo eso que bárbaro que bárbaro, eh pues este es el recorrido que dimos por Plaza Texcoco aquí muy cerca de Las Vegas donde vas a poder encontrar los coleccionables de Hot Wheels y muchas cosas bien padres entre ellos, eh, juguetes cosas, ya saben, para todos la chaviza friki pues para todos hay, para todos hay vamos a ver acá de este lado y aquí vemos que hay hasta para... toda la gente que anda buscando especiales ahí está la gran colección aquí en la plaza vamos a ver que hay por acá vamos a ver que hay por acá aquí seguimos viendo igual los mismos una gran colección de juguetes bien chidos y grandes precios, descuentos y todo tienen, me imagino, ¿no? de todo hay ahí dicen que cada mes, ¿no? van a estar cada mes yo sabía que cada año ¿no? no, ahorita dijeron que cada mes se están conectando y si, ¿ya se va a hacer cada mes o andan viendo? no, dijeron que posiblemente si? se van a hacer cada mes ah, pues ahí está, entonces cada mes, ya no más ahí en sus redes sociales sigo, este, las fechas, ¿no? ¿cómo le hago? ah, pues miren, ahí está chavos ustedes pueden seguir acá y ahí están ahí está para que sigan las fechas ahí las vamos a compartir, gracias seguimos por acá recorriendo todo esto que se pone a, para que vengan a coleccionar todo lo de Hot Wheels, ¿verdad? si es ahí tenemos unos bien chidos miren este que está acá de este lado y vamos a poder disfrutar de estos eventos cada mes eso es lo bueno, dicen que cada mes, ¿sí? esperemos que sí esperemos que no los corra por lo del covid, ¿no? si, si, no, pues se mantenga y sigamos con la sana distancia no, y lo estamos haciendo bien todos traemos, ¿no? nuestro cubrebocas te echan gel en la entrada está bien chanditizan muy bien, pues ahí está para que vengan a disfrutar vamos a seguirle por acá de este lado aquí vemos también todo esto está lleno de juguetes coleccionables ahí están los de Rápido y Furioso vamos a ir por acá de este lado a seguirle pues caminando pero hay una gran variedad todo esto de diferentes y toda la cosa aquí hay hasta de a 20 varitos, ¿verdad? de todo hay aquí para si, si no se lo llevan eso porque ya es bien codo pero de 20 pesitos ya ya menos deles a 50 para que salga, ¿no? pero ahí vemos que 35, 3 por 100 también puro juguete bien chido nos comentan que cada mes va a haber la oportunidad de venir a a comprar y algunos hasta intercambian y todo eso las carreritas que bueno que hagan todo esto pues vamos a seguirle estamos aquí en plaza Texcoco, ¿verdad? miren nada más aquí miren nada más aquí Hot Wheels por 35 hay unas así como unos stands donde puedes poner ahí tu carrito todo esto así bien chido bueno pues vamos a seguir por acá ya nos encontramos de nuevo aquí a los de la Arrasante andan ahí siempre ahí en todos lados esta es mía estos chavos son los de la Arrasante miren están atrás estamos tras las cámaras de la Arrasante está viendo ahí otra estación que ni es la que ve pero ¿qué pasó? estamos grabando estamos grabando para el canal de radiación vas a ver ya me quemó el video y bueno pues ya nos vamos este es el video el recorrido de la plaza Texcoco donde puedes venir acá a divertirte cada sábado hacen este tipo de eventos de Hot Wheels aquí está la chica que te echa el gel antibacterial todos bien sanos miren ahí van a pasar a echarte su gel para que vean que estamos bien sanos todos aquí aquí no existe el covid así es de que ya estén pendientes porque cada mes se hace este tipo de eventos aquí en Texcoco muy cerca de Las Vegas esto es Plaza Texcoco nos vemos en otro video más adelante con Radiación TV la televisión que te ve nos vemos hasta la próxima